i vamos a llevar otra vez la chica cómo está una pregunta hola cómo te llamas me llamo paula y tú yo me llamo carlos bien por aquí cerca si yo vivo por aquí si mi hermano siempre gusta andar dejándome por aquí no pero qué bueno que te dejo aquí yo te cuido no te preocupes ¿segura? si quieres vas conmigo a mi casa y lo esperamos allá ¿vives por aquí cerca? si yo vivo por aquí si o no porque después me puedo perder y después mi hermano no me consigue no pero con esa cosa tan grande yo creo que a ti te consiguen donde sea si el bastón no está muy grande ¿cierto? si demasiado demasiado grande no se ve aquí mi hermano ¿qué edad tienes? así como se ve sepa ¿cómo así? nada olvídalo y cuéntame ¿qué edad tienes? yo tengo 19 y tú ¿19? si ¿cuánto crees que tengo? pues no sé ¿no sabes? ¿segura? yo te pongo como unos 20 por ahí casi casi tengo 21 ¿sí? sí ¿y tienes mucho tiempo de...? ¿y cuánto te mide? no sé en realidad no sé mi hermano compró esto demasiado grande el bastón demasiado grande que en realidad no sé cuánto mide no pero el bastón no es es que los zapatos yo mido 40 porque por ahí dicen que si tienen el pie grande la otra cosa también o sea ya lo estoy confirmando ¿y los brazos? no los brazos no para nada entonces no te entiendo ¿de qué estás hablando? ¿del bastón? no te estoy hablando del bastón tú debes saber de qué te estoy hablando no, en realidad no entiendo de qué me estás hablando ¿y tienes novia? yo no tengo novia ¿y tú tienes novio? no ¿y por qué? ¿y te gustaría salir conmigo? es que no veo y no puedo andar saliendo por ahí a mí no me importa eso a mí no me importa eso ¿segura? a mí me importan los sentimientos es que después se van a sentir mal yo me siento bien contigo me sentiría bien contigo siempre dicen así y después ya lo desechan a uno no, pero yo me fijo mucho en los sentimientos ¿segura? en los sentimientos sí si quieres siéntate no sé no, no mejor aquí espera a mi hermano esto por aquí es muy peligroso pero tú tienes con qué defenderte así que no te preocupes claro pero como no veo tendrías que ayudarme tú yo te cuido ¿tú me cuidas? sí, yo te cuido muchas gracias de nada ¿y tienes hijos? no, no tengo hijos pero me gustaría algún día tenerlos sí sí ¿verdad hermano? hermano tú sí te demoras muchas gracias me encanta conversar con tu hermano sí a la próxima me lo traes que yo te lo cuido bueno, muchas gracias de nada ¿qué tal se nos trae? no tenemos nada ahí hermano